Al Espíritu Santo eres bienvenido a este lugar Wow, yo siento la presencia de Dios acá No sé si alguien puede percibir lo que Dios está haciendo Pero Dios se está moviendo en este lugar El Rey está en casa, el Rey está en casa Alguien lo puede reconocer Alguien le puede exaltar, alguien le puede dar gloria Oh, alguien le puede decir mi alabanza es para ti Mi adoración es para ti La razón de yo estar aquí eres tú He venido por ti He venido Solo por ti Jesús, aleluya Alguien le puede decir al Espíritu Santo te amo Díganle al Espíritu Santo te amo Te amo Espíritu Santo, aleluya Habrá muchos motivos para estar en la casa de Dios Pero si hay un motivo por el cual estamos aquí es por Él Estamos aquí por Él Porque le amamos Porque los hijos le agradan estar en la presencia de Papá Oh, gloria a Dios Porque Él nos llena Porque Él es nuestro todo Porque Él es vida Oh Dios, te adoro, te adoro Él vive, Él vive, Él vive Aleluya Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Aleluya Cuanto pueden darle ese aplauso de adoración A Dios La baterista se queda ahí El pianista Me da melodía suave Hay un ambiente de gloria Aquí ¿Cuánto lo siente? Yo no sé si usted se atrevería a decirle Con fe al que está a su lado Dios está en casa Dígale de nuevo con seguridad Dios está en casa Aleluya Bajo ese mismo ambiente Aprovechando que están de pies Vaya conmigo a Jeremías 1 Verso 1 en adelante Jeremías Capítulo 1 Verso 1 En adelante Su presencia está aquí Aleluya Jeremías capítulo 1 Verso 11 Aleluya La baterista Cuando estemos predicando Según tú sientas Tú fluyes Amén A su nombre Yo siento que aquí va a estallar algo muy fuerte de Dios A su nombre Jeremías capítulo 1 Verso 1 en adelante Lo tenemos Escuche como dice estas palabras Aleluya Las palabras de Jeremías Hijo de Elicías De los sacerdotes que estuvieron En Anatot En tierra de Benjamín Palabra de Jehová Que le vino en los días de Josías Hijo de Amón Rey de Judá En el año Décimo tercero De su reinado Le vino también En días de Joasín Hijo de Josías Rey de Judá Hasta el fin del año Undécimo De Sedequías Hijo de Sofías Rey de Judá Hasta la cautividad De Jerusalén En el mes quinto Verso 4 Vino pues palabra de Jehová A mí diciendo Antes Que te formase En el vientre Te conocí Antes que nacieses Te santifiqué Te di por profeta Las naciones Y yo dije Ah Ah Señor Jehová He aquí No sé hablar Porque soy que Soy niño Y me digo Jehová No digas Soy un niño Porque a todo Lo que te envíe Irás tú Y dirás Todo lo que te mande No temas Delante De ellos Porque contigo Estoy Para librarte Dice Jehová Y extendió Jehová Su mano Y tocó mi boca Y me dijo Jehová He aquí He puesto Mis palabras En tu boca Escuche bien Lo que dice El verso 10 Mira que te he puesto En este día Sobre naciones Y sobre reinos Para arrancar Y para destruir Para arruinar Y para derribar Y para edificar Y para plantar La palabra De Jehová Vino a mí Diciendo Que ves tú Jeremías Y dijo Que él veía Una vara De almendro Y me dijo Jehová Bien Has visto Porque yo Apresuro Mi palabra Para ponerla Por obra Gracias Padre eterno Por estas Tus palabras La iglesia Le da un fuerte Aplauso a Cristo Amén Y pueden tomar Asiento Aleluya A su nombre A su nombre A su nombre Hay dos cosas Que pueden hacer Un mensaje efectivo Uno Aleluya La entrega Del predicador A la hora De dar el mensaje Y segundo La disposición Del oyente A recibirlo Siempre hay dos cosas Que se tienen que disponer Para que haya una Conexión correcta El que transmite Y el que recibe Muchas veces Nuestra pasión Nuestro deseo De oír de Dios Provoca A que Dios Nos hable Provoca A que Dios Manifieste Por eso No se escribió Por escribir La parte En la Biblia Que dice Que el que toca Se le va a abrir Que el que llama Se le va a responder Que el que busca Va ya Es como que Dios Para no hacer Distinción De persona Está dando a entender Tengo mucho Para dar Pero no le voy a dar A todo el mundo Le daré Al que quiere Le daré Al que tenga pasión Al que me busque Me va a encontrar Por eso La pasión Por Dios Es clave Para un avivamiento ¿Alguien está aquí hoy? La pasión Es necesaria Para un avivamiento Aleluya Y hay un famoso Alagio Una frase Que mencionamos Muchos Que dice Que de tal palo Tal astille Yo meditaba Mientras estaba ahí Sentado Pensando En mi padre 40 años Que fue pastor Y mi papá Yo aprendí Algo de él Y es que mi padre Es muy calculador Algo que yo siempre Observaba de él Es que a él Le gustaba tener Todo bajo cálculo Todo Aleluya Bien medido Bien controlado En el sentido En cuanto al cálculo Mi padre Mi padre cuando Se iba a comprar Un vehículo Mi papá decía Ok necesito Tantos años Para yo comprarme El vehículo Que quiero Voy a reunir Aleluya Semanalmente Tanto Y todo lo que se Determinaba Lo lograba Y la gente Que me veía crecer Me decía Wow Jeremia Es igual que su padre Es bien calculador Yo aleluya Me crié así Viendo a mi padre Y esto Como que se me pegó Me gustaba calcular Las cosas Todo Lo que emprendía Me sentaba A analizarlas A calcularlas Necesito esto Aleluya Para lograrlo Necesito esto Esto y esto Y yo recuerdo Que cuando Yo me casé Con mi amada esposa Natalie Jiménez Aleluya Eso mismo De ser calculador Estaba ahí en mí Y yo me iba A sentar con ella Ya yo estaba programado Ya yo tenía La vida de nosotros Hecha Yo decía Hasta el tiempo Tengo un carro Hasta el tiempo Tengo una casa Ya yo me iba a sentar Con ella A decirle Natalie Esto es lo que vamos a hacer No podemos gastar Aquí, aquí, aquí Tenemos que ahorrar Tenemos que Aleluya Guardar Porque queremos Conseguir esto Hasta el tiempo Tendremos la casa Hasta el tiempo Tendremos el carro Y cuando yo me senté Ya con mi plan hecho Con mi amarre hecho La única respuesta Que ella me da Fue Yo estoy embarazada Cuando ella me dijo Que estaba embarazada En nuestro primer año De casado Todos los planes Se me fueron abajo Yo dije Dios mío Aquí no se puede calcular Desde ahí en adelante Mi vida Ha sido De fe En fe De fe En fe De fe En fe Yo no sé Si alguien me está entendiendo Hay momentos Que para que usted Vea la gloria De Dios Tendrás que echar Los cálculos A un lado Y decirle a Dios No sé lo que está pasando Pero te creo Alguien puede adorar a Dios Aleluya A su nombre El problema es Que dentro del ambiente de Dios Muchas veces los cálculos no funcionan Alguien que diga Ven a eso Alguien se ha sentido Que tú tienes todo amarrado Y cuando Dios viene Se manifiesta Todos los planes Se van al piso Y Dios comienza A instruirnos A caminar En fe Nuestra vida Mi esposa me testigo Todo Ha sido de fe En fe Y meditando en esto Recuerdo que estaba En Panamá Predicando la palabra Del Señor Y cuando estaba ahí Ella me decía Anoche Que estamos Contando algunas Experiencias Me decía Si mi esposo Siempre ha hecho Cosa loca Y yo siempre Le he caído atrás Mi alma alaba a Dios Y yo recuerdo Que allá en Panamá Estaba llorando En el hotel Donde estábamos Hospedados Y recuerdo Que me habían invitado Fue mi primer viaje A Panamá Nadie me conocía En aquel lugar Llegamos a una iglesia Que tiene un templo Inmenso Con capacidad Para seis mil personas Y cuando me invitaron A predicar un sábado A un retiro de jóvenes Cuando yo llegué Habían como doce jóvenes Y yo decía Dios mío Pero este lugar Tan inmenso Con tan poquita gente Yo no sabía Luego me dijeron Que como el pastor No me conocía Me estaban probando Aleluya El pastor le dijo Al coordinador Oh gloria a Cristo Aleluya Ponlo a predicar Con unos cuantos jóvenes Para ver como Él se desenvuelve Mi alma alaba a Dios Para ver si Él pone Aleluya Esa entrega Y esa pasión Y como yo he entendido Que a la hora De predicar La palabra de Dios Me da igual Predicarle a cinco mil Como predicarle a cinco Alguien está aquí En esta hora A los cinco Le digo que Dios Es grande A los cinco mil También le digo Que Dios Es poder Alguien está aquí En esta hora Porque eso se trata De pasión Hay gente Que no tienen pasión En lo de Dios Mire Esto sin pasión No funciona Alguien dice Amén Esto sin pasión No funciona Y cuando amado Me entregaron El micrófono El coordinador Y me estaban viendo En pantalla Los pastores Estaban en su casa Viéndome Aleluya Porque le estaban Transmitiendo El culto Amado Mire Y yo me Esa entrega Porque yo vengo Amado Y le voy a ser sincero Este ministerio Se formó en montes Orando a Dios En los montes Y en los montes Reunían a todos Los muchachitos Que estuviesen por ahí Y yo los sentaba Y le decían Escuchen Porque ustedes van a ser Aleluya Los que me van a entrenar A predicar Y yo le predicaba La gente de mi pueblo Sabe Que uno agarraba Los desodorantes De eso de bolita Y se ponía En un espejo A predicar Porque hay cosas Que si tú no la crees No la vas a vivir Oh gloria a Cristo Eso se llama pasión Se llama fe Y allí yo comencé A predicar Amado Con una entrega Con un deseo Con una pasión Y yo sudaba Habían dos Amado Y yo me imaginaba Que se quedaron afuera Como 300 gente Porque para mí El lugar estaba lleno Y yo predicaba Con ese anhelo Y cuando El Espíritu de Dios Me tocó Dios me reveló Una enfermedad Que tenía La pastora Que estaba sentada Y me estaba viendo Y el Espíritu Santo Me tomó ¿Cuánto creen Que Dios todavía Revela? Mi alma Alaba a Dios Me reveló Me digo Estoy viendo A una mujer Sentada en un mueble Tuvo una caída Tiene un problema En sus piernas Así, así, así Dios te sana Me cuentan Me cuentan luego Que la pastora Fue tocada Mi alma Alaba a Cristo Y sentió Un caliente En su pierna Y comenzó A caminar Oh gloria a Cristo Dios hace milagro Todavía Y cuando ellos Me vieron El pastor Le dijo al coordinador No dejes que el muchacho Se vaya Pónmelo a predicar Para el domingo Y cuando yo llegué Al domingo Amado La iglesia Estaba repleta De gente Había un montón De gente afuera Que no podía entrar Y con la misma pasión Que le prediqué El sábado Con esa misma pasión Le prediqué El domingo Mi alma Alaba a Dios Porque yo he entendido Amado hermano Que cuando usted Hace las cosas Para Dios Con amor No habrán excusa Oh gloria a Cristo Cuando usted hace Las cosas Para Dios Con amor No habrá impedimento Si hay que predicarle A tres A tres Le vamos a predicar Si hay que salir A la calle A la calle Alguien puede adorar A Dios Aleluya A su nombre Y cuando estamos En el hotel El sábado Yo para Entrar Ya El domingo Nuestro vuelo Teníamos que regresar Después de ese culto Y mientras estamos En el hotel Estoy orando Y Dios Me ministra Y me dice Cancela el vuelo Miren Miren las locuras Que a veces Dios mete a uno Cancela el vuelo Y yo Me paro de orar Y le digo a mi esposa Nathalie Dios me está diciendo Que no Vamos a regresar Ahora Que cancela el vuelo Que nos vamos El lunes Y ella me dice Hay un asunto Hay un asunto Voz o gloria a Cristo No hay nada mejor Que andar en el Espíritu Que andar en el Espíritu Que caminar En la presencia De Dios Que moverte En la presencia De Dios Aleluya Yo le digo Al coordinador No hay problema Ya Dios me confirmó Vamos para allá Cuando llegamos A aquel lugar Mi esposa estaba Conmigo Me testigo Aleluya Nos recibieron En un salón Aleluya En donde ellos Acostumbran Según la dinámica De ellos De recibir Los predicadores Llegamos allí Yo estoy viendo Una pantalla A mi alma Alaba Dios Y cuando veo La pantalla Yo pienso Que ellos tienen Como enlace puesto Porque veo Una iglesia inmensa Aleluya Y veo el culto Correr Y me estoy gozando Con lo que está pasando Ahí De repente El mismo hombre Que está ahí Dirigiendo el culto Yo veo que entra Por la puerta Y yo digo Pero ven acá Aleluya Usted no es el que estaba ahí Si Aleluya Ahí es que usted va a predicar Habían amado hermano Casi 15 mil personas En aquel lugar Mi alma Alaba Dios El asunto está Amado Que el mensaje Que Dios me había dado Era Deme mi lugar Dice el Espíritu Santo De Dios Cuando yo llegué A aquel lugar Amado Esa gente Tenían un programa Pero cuando Dios Se metió En aquel programa La misma mujer Que estaba en el salón Salió temblando Y de repente La veo en el altar Y yo le digo Hermana Que usted hace aquí Si usted estaba allá Y ella me dice Algo se metió En el salón Yo tenía años Que no sentía Lo que estoy sintiendo Un fuego Me arropó Dios me tocó Y tuve que venir Aleluya Sabe que es lo que necesitamos En este tiempo Fuego del Espíritu Santo De Dios Que Dios se mete En los hogares Que Dios se mete En los cuartos Que Dios se mete En las casas Lo que transforma Se llama El Espíritu Santo De Dios ¿Por qué estoy Testificando esto? Porque el día Que saquemos Al Espíritu Santo Nos secaremos El día Que no esté Dios Nos secaremos Yo siento a Dios acá El Espíritu Santo Lo llena todo ¿Cuál fue el éxito De los apóstoles? El Espíritu Santo ¿Cuál fue el éxito De Felipe? El Espíritu Santo ¿Cuál fue el secreto De Pedro? El Espíritu Santo ¿Cuál fue el secreto De la iglesia primitiva? El Espíritu Santo Al Espíritu Santo Hay que amarlo Al Espíritu Santo Hay que darle lugar Hay que decirle Espíritu Santo Quiero conocerte Espíritu Santo Quiero ser tu amigo Guíame Muéstrame Enséñame Todavía Yo creo que hay pasión Por la presencia De Dios Aleluya El Espíritu Santo Lo transforma Todo Por eso Es esta historia Que leímos Dios le habla A Jeremías Y le dice Porque desde Antes que te formase En el vientre De tu madre Te conocí No tan solo Te conocí Te di por profeta ¿Qué representa Ese te conocí? No hay nada Que le tome De sorpresa A Dios El día De mañana Es como el ayer Que ya pasó Delante de Dios Cuando Dios Dice Te conocí Y aun conociéndote Te di por profeta Está diciendo Ya yo vi tu vida Yo sé todas las veces Que tú vas a tener Ganas de rendirte Es más Ya yo vi el momento Que tú me vas a decir No profetizo más No voy a predicar más No voy a seguir más Ya yo los conozco Y aun yo conociéndolo Te escogí Te elegí Porque no depende De tu fuerza Jeremías No depende De tu capacidad Jeremías No depende De lo que tú puedes O no puedes Depende del Dios Que te está llamando Depende de mí Soy el que te levanto El que te tomo El que te humo Aleluya Yo siento el fuego De Dios acá A su nombre Alguien que diga Conmigo El Espíritu Santo Diga conmigo El Espíritu Santo Te conocí Jeremías Y de repente Dios le dice Alza tu mirada Y cuando Jeremías Alza su mirada ¿Qué vio Jeremías? ¿Qué vio Jeremías? Alguien que lo diga Con fuerza ¿Qué vio Jeremías? Vio una vara ¿De qué? De almendro Y Dios le dice ¿Bien has visto? Porque yo apresuro ¿Qué tiene que ver El almendro Con que Dios Apresura ¿Qué tiene que ver El almendro Con que Dios Acelera El detalle Del almendro Es Que el almendro Es uno De los pocos Árboles Que crece Comienza a florecer En el mismo Invierno ¿Qué pasa ¿Qué pasa en el invierno? Que en el invierno Todos los árboles La mayoría De los árboles ¿Qué pasa? Se seca No es común Un árbol Echar flores En invierno No es normal No es normal Un árbol Echar flores En invierno Sin embargo El almendro En pleno invierno Comienza a florecer Comienza a echar flores Porque El almendro No espera el verano Como los demás árboles Para comenzar a crecer Para comenzar a desarrollarse En el mismo Medio De lo contrario Él crece Yo siento la gloria De Dios Y Dios le está diciendo A Jeremia Así es mi palabra Hay gente amado Que Dios le habla Y ellos esperan Que el ambiente Este cómodo Mire Con todo y guerra Créle a Dios Con todo y batalla Créle a Dios Porque su palabra Es como el almendro Su palabra Se desarrolla En lo difícil Su palabra Crece En lo difícil Su palabra Crece En lo contrario Es como que Si Dios le está Diciendo a Jeremia Con este llamado Que te estoy haciendo Va a haber Contrafuerza Va a haber guerra Va a haber oposición Poner la situación Y por qué Dios La va a poner difícil Porque mi palabra Se siente más cómoda Cuando hay guerra Mi palabra Se siente más cómoda Cuando hay Diagnóstico contrario Mi palabra Mi palabra se siente más potente Cuando hay un faraón Que se levanta Y dice Eso no se va a dar El pueblo no será libre Cuando hay guerra Ahí es que mi palabra Se manifiesta Ahí es donde Dios Se mete Ahí es donde Dios Se glorifica Alguien cree Que la palabra De Dios Es poderosa A su nombre Y escuche bien esto ¿Por qué Dios Permite a veces Que las cosas Se salgan de control ¿A alguien le ha pasado? Que usted está En una circunstancia Está orando Pero de repente Siente que se te sale De control Dios me enseñaba algo Y yo en una iglesia Que estaba Le estaba explicando Acerca de una Una historia Que me impactó Y llamó mucho Mi atención De una familia De campo Que ellos Eran ganaderos Tenían vacas Pero ellos Comenzaron a notar Que las vacas Comenzaron a morirse Y cada vez Le quedaban pocas Hasta que Le quedó Una sola vaca El padre De familia Se asusta Y dijo Dios mío Nos vamos A morir Era una familia Grande Él no sabía Que hacer Dijo Es nuestra Única vaca Toda nuestra vida Hemos sido ganaderos De que vamos De que vamos A sobrevivir Y aquel hombre Llama a uno De su mejor amigo Un vecino Lo trae a la casa Dice mi amigo Por favor Mira Mira como Mi única vaca Que tengo Ya está Flaca Se me murieron Las demás Si esta se muere Nosotros vamos A morir Porque tú sabes Que toda mi familia Se sustenta De esa vaca Ayúdame Y el amigo Le dijo No hay problema Yo te voy a ayudar Yo te voy a ayudar Y cuando el amigo Le dijo Yo te voy a ayudar Le dijo Enséñame Donde está la vaca Le dijo Ven acá Mírala ahí La vaca ¿Sabes que hizo El amigo de él? Agarró un cuchillo Se lo puso En el cuello A la vaca Y la mató Y le dijo Ahí está Tu solución Y el hombre Dijo ¿Cómo va a ser? Se encendió En ira En cólera Lo expulsó Lo sacó Y le dijo Con matar Esa vaca Tú has matado Mi familia Yo te pedí Ayuda Y mira Lo que hiciste Amado Lo sacó De su terreno Y Él se encerró Con sus hijos Y su familia En su casa Y dijo Ahora si Estamos perdidos Y uno de sus hijos Dijo Papá No nos vamos A quedar De brazos cruzados Aquí hay que hacer algo Y de repente El hijo se paró Y comenzó a mirar Por la ventana Dijo Pero papá Nosotros tenemos Mucho terreno Vamos a comenzar A sembrar Y dijo Es cierto Nunca lo había pensado Salieron Comenzaron a sembrar Y de repente Se dieron cuenta Que su tierra Era tan fértil Que todo lo que sembraba Sedaba Crecía De repente Tenían tanta siembra Que no bastaba Para ellos solos Sino que tenían Que venderla Le vendieron A todo el pueblo De repente Era tantas Que le vendieron A toda la ciudad Luego a todo el estado Luego se convirtieron En una de las compañías Más grandes de Estados Unidos Aleluya De siembra Alguien está aquí En esta hora Y ahí se dieron cuenta Que se convirtieron En una de las gente Más adineradas Y él pensó Wow Si mi amigo No me hubiese matado Lo único Que yo dependía No hubiese crecido A veces La única solución Es que Dios Mate ciertas cosas En las cuales Dependemos Para ver La gloria De Dios Usted sabía Que hay gente Que no han podido Ver más Porque dependen Demasiado De algo Y para Dios Mostrar su poder A veces Comienza a cortarte Cosas Alguien está aquí Dígale en serio Al que está a su lado Te van a matar La vaca Dígale de nuevo Te van a matar La vaca Ahora pregúntale ¿Quieres crecer? ¿Quieres ver La gloria de Dios? ¿Quieres ver De lo que tu Dios Es capaz? ¿Quieres comenzar A ver los milagros? ¿Quieres ver La mano de Dios Obrar? Te van a matar La vaca De eso que tú Dependes Que te impide Ver la gloria De Dios Dios lo va Con la gloria Dios mío Alguien puede Alabar a Dios A su nombre A su nombre Alguien que diga Conmigo fe Diga conmigo fe Mire para uno Vivir en fe Para uno Caminar en fe Porque en aquellos días El justo Por su Fe Vivirá A veces es fácil Decirlo Lo que es difícil Es vivirlo Porque si Tuviésemos fe Entenderíamos Que no existe Nada que nos pase Que no obre Para bien Y aun las cosas Que se ven negativas La mano de Dios Se está moviendo Algo Dios Se trae Alguien que diga Lo creo La vara de almendro La vara de almendro Tiene más cosas Por eso dice La Biblia Que los días De Aarón Moisés Los de Coré Se levantaron Porque eran levitas Porque eran levitas Y dijeron No es justo Que solamente Aarón 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 Nosotros también Somos levitas Y Moisés dijo No hay problema Esto se soluciona De una forma Que cada uno De los jefes De familia Los príncipes Tomen una vara Una vara seca Aarón También tomará Una vara seca Y pondremos Todas las varas Delante de Dios Delante del arca De Dios Delante de la presencia De Dios Y Moisés dijo La vara Que florezca Esa será La que Dios Ha elegido Y dice la Biblia Que cuando pusieron Todas las varas Delante de la presencia De Dios Y esto me habla Acerca de principios De un ministerio Como Bíblicamente Debe de crecer Un ministerio Ahí está revelado Todas las varas Estaban delante De De la presencia De Dios La vara de Aarón Y la vara De los demás príncipes El asunto Fuerte era Que tenían que volver Al otro día Eso es ilógico Porque para una vara De almendro Crecer Desarrollarse Necesita tiempo Necesita Un periodo De tiempo Para Pasar esas etapas Era difícil Lo que Moisés Estaba diciendo Como es que Una vara De almendro Va a reverdecer En tan solo Una noche Pónganla Delante de Dios Vengan mañana Y ustedes Van a ver Hay cosas Amado hermano Que usted no le va A encontrar Solución Por parte Tienes que llevarla A la presencia Y cuando tú vas A la presencia Mi alma Alaba a Dios Yo he visto A Dios Amado Cuando usted Le cree Moverse Y glorificándose De una forma Tan poderosa Que lo que la gente Pensó Que se estaldaría Meses Dios lo hace En una noche Alguien está aquí En esta hora Aleluya Estaban ahí La vara Y cuando las varas Estaban ahí Dice la palabra Del Señor Que a esa vara Le pasó Cinco cosas En una sola noche Dice la Biblia Que la vara Reverdeció Diga conmigo Reverdeció Segundo Echó flores Tercero Echó renuevos Cuarto Brotó Almendros Cuatro cosas Dios rompió Las leyes Del tiempo Con esa vara Llegó seca Y cuando Llegó el otro día Ya estaba Reverdecida Con flores Con renuevos Y con almendros Cuando estuvo Una noche En la presencia De Dios Ustedes van a ver Gente que van a llegar A la iglesia Destruido Van a llegar A la iglesia Con vicio Van a llegar A la iglesia Con cadena Pero una noche Dios usa una secuencia Según lo que leemos Dice que lo primero Que le pasó A la vara Fue que reverdeció Y luego que reverdeció Entonces comenzó A echar flores No puede una vara Echar flores Si antes Si antes Si antes no reverdece Primero Y que habla De ser De reverdecer Reverdecer Habla de madurar Habla de ser formado De ser transformado De ser cambiado Muchas veces Nos dirigimos A la presencia De Dios Con la actitud Equivocada ¿Alguien está aquí? ¿Se puede hablar O no se puede hablar? A veces Venimos a la presencia De Dios De forma equivocada Porque a veces Vamos a la presencia De Dios Pidiendo Y no nos damos cuenta Que el primer propósito De la oración No es transformar Aleluya Quizás lo que está afuera Es transformarte A ti Primero Lo que Dios Que está diciendo es Yo no te puedo Poner a echar flores Que representa Ministerio Si no me maduras Primero Antes de ponerte A echar flores Te voy a poner A madurar Te voy a transformar Te voy a cambiar Yo decía En una ocasión Predicando en la iglesia Que lo glorioso De un tiempo En la presencia De Dios No es el momento Que Dios Te contesta La petición Si no es todo El tiempo Que Dios Se tardó En contestarte ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo Que Dios se tardó Permaneciste En el altar Permaneciste En su presencia Pasaste momentos Agradables En la presencia De Dios Y eso es lo que Dios está buscando Dios Aleluya Es una máquina Que usted le echa Sentado Y te tira Lo que tú quieres Cuando usted entra A la presencia De Dios Él te va a cambiar Él te va a transformar Él te hará nuevo ¿Para qué? Ir a la presencia De Dios A buscar algo Para Él dártelo Y seguir igual ¿Alguien está acá? Dios le está diciendo Yo sé Lo que tú necesitas Yo sé Lo que tú Estás buscando Pero te voy a cambiar Primero Te voy a rebeldecer El que te vea afuera No te va a conocer Te vieron entrar secos Al trasreverdecido Te vieron entrar destruidos Vas a salir con gloria Vas a salir llenos De la presencia de Dios Antes de decirle a Dios Dame dones Hay que decirle Cámbiame ¿Alguien está aquí? Antes de decirle a Dios Dame ministerio Hay que decirle Transformame Oh gloria a Cristo Antes de decirle a Dios Dame bendiciones Hay que decirle Métete en mi vida Y hazme de nuevo Hebra Samaya Yo siento la gloria De Dios acá Oh Dios mío Necesitamos gente Que tengan pasión Por ser transformados Por el Espíritu Santo De que vivan Una transformación De Dios Que usted le diga Al Espíritu Santo No quiero ser igual Quiero ser diferente Quiero caminar diferente Quiero moverme diferente Haz conmigo Como tú quieras Y cuando somos Reverdecidos en Dios Cuando maduramos en Dios Cuando somos mejores cristianos Antes de ser Buenos evangelistas A su nombre ¿Alguien entendió? Cuando somos Buenos cristianos Antes de ser Buenos evangelistas Cuando somos Buenos cristianos Antes de ser Buenos predicadores A su nombre Entonces las cosas Comienzan a fluir Porque la vara Entonces está dando Indicativo De que no Echó flores primero Maduró Fue formada Y cuando maduró Entonces comenzó Echar que Flores Y dice la Biblia Que no tan solo Echó flores Sino que Comenzó a echar Renuevo ¿Por qué no se puede Echar renuevo Sin antes madurar? Porque el renuevo Es la repetición De lo que somos ¿Alguien está aquí En esta hora? Si usted quiere Muchachos de bien Sea de bien Oh gloria a Cristo Si usted quiere Higos de fe Sea un hombre Y una mujer De fe Primero Te adoro Te adoro Alguien vino A lavar a Dios Aleluya El renuevo Es una repetición ¿Cuánto me están siguiendo? Hay cosas que Para usted transmitirlas Es como que Dios Le está diciendo Amado yo siento Que Dios Le está tratando Con los jóvenes De una forma directa En estos tres días Antes de nosotros Impactar a los jóvenes De afuera Tiene que haber un cambio En nosotros adentro A su nombre Porque cuando somos Transformados Por la presencia de Dios Con tan solo vernos Van a decir Yo quiero lo que Ese joven tiene Yo quiero lo que Ese joven porta Yo quiero sentir Lo que ese joven siente Pero hay que entrar En la presencia Y cuando entramos En la presencia Entonces que echamos flores Echamos renuevo Entonces comienzan A brotar Las evidencias Los frutos Comienzan a brotar Los frutos De un árbol Maduro De un árbol Reverdecido Pero sabe que Dios Me ministraba Y con esto Ya estoy cerrando Es que Dios me dijo Jeremías Cada vez Que vayas A una campaña Cada vez Que yo me glorifique Nunca te olvides De volver A entrar En intimidad Conmigo Y reconocer Quien es El que lo está Haciendo La vara De arón Ahora está Florecida Está madura Tiene flores Tiene almendro Pero nunca Olvides Como tú Llegaste A la presencia De Dios Hoy Dios Te tiene Bendecido Hoy Dios Te ha prosperado Te ha ensanchado Te ha llenado De gozo Hoy Dios Te ha llenado De su presencia Pero nunca Olvides Como llegaste A la presencia De Dios Acuérdate Que cuando llegaste Llegaste sin fuerza Llegaste destruido Llegaste depresivo Llegaste con guerra Llegaste con batallas Llegaste con un hogar En el suelo Y Jehová Te tomó Te limpió Te renovó Te levantó Te llenó Oh my God Abraba San Dios mío Siento el fuego De Dios Acuérdate Como llegaste A la presencia Ha sido tu Dios El que ha sido Bueno contigo Ha sido bueno Con tu casa Hacia Ay, ay, ay Dios mío Alguien que adore Alguien que adore Cuanto puede ponerse De pie en esta hora Yo siento el fuego De Dios Yo siento el fuego De Dios Los adoradores Adorando Los adoradores Adorando Que siento el fuego De Dios Obran Brava Sanda Oh Dios mío Mi alma Te adora Dios te está diciendo Levanta tu mano Y adora Porque Dios Ha sido bueno Él ha sido bueno Yo no sé Amado Si usted puede Abrir su corazón Y comenzar a darle Gracias a Dios Yo no sé Si en esta tarde Usted le puede decir Adiós Dios mío De verdad Que tú has sido bueno Amaya Acuérdate De todos esos desiertos Que has tenido Que atravesar Acuérdate De ese desierto Que tuviste que cruzar Oh my God Siento la gloria De Dios No fue la mano humana La que te ayudó Fue la mano de Jehová Fue el brazo fuerte De Dios Que te Ay, ay, ay Te sostuvo Mi Messiah Yo siento la presencia De Dios No sé si le pueden pasar Un micrófono A mi esposa Y los músicos Los que cantan Los que adoran Aleluya Comienzan a fluir Mi alma Alaba a Dios La presencia de Dios Que está ministrando Hoy Dios va a tratar Directamente Con los corazones Mi alma Alaba a Dios La presencia de Dios Está provocando Algo Sobrenatural En el tratado Alaba a Dios Alaba a Dios Chaito